El amor es un sentimiento que tiene un lado caro y un lado puro y las alegrías rena van por dentro Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los desconcillos Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los desconcillos Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los desconcillos Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los desconcillos Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los desconcillos ¡Ya, ya, ya, ya! Cuando camina, camina, me encontré contigo Para el camino, el camino es el destino Mi amor, se muere por mi andar, el dejo corta los pasos que me llevan a su calle Mi amor, se muere por mi andar, el dejo corta los pasos que me llevan a su calle Tópico es, empezar con los ojos abiertos Tópico es, acordarme solo cuando vuelva Tópico es, no es sentir lo que llevan dentro, mírame Tópico es, que el amor es una cadena, que te he dicho que me amó Es como un hilo que arregla el cojo, se lo descontío Pero que mira que me amó, mi amor Es como un hilo que arregla el cojo, se lo descontío Pero que mira que me amó, mi amor Pero que mira que te digo que me amó, mi amor Que se me mató la fuerza de carlos en el calor Pero que mire que te digo que tú quieres Pero que mire que te digo que tú quieres Pero que mire que te digo que tú quieres ¡Olé! ¡Toma ahí! ¡Olé! ¡Olé! Y al final siempre te motivas